Especialización en Mercadeo. Un programa donde nuestros profesionales se forman para enfrentar los retos del día a día, en donde nuestros especialistas se comprometen con el progreso de la comunidad. Un espacio que logra el adecuado equilibrio entre la teoría y la práctica, en el cual docentes con amplia experiencia en el mundo real generan espacios de discusión y aprendizaje sobre los fundamentos y dinámicas contemporáneas del mercadeo. Con un enfoque gerencial e innovador para responder a los desafíos del entorno competitivo y con los mejores espacios de clase dotados con las últimas herramientas tecnológicas del Mercalab, es la oportunidad para aprender dentro y fuera de la ciudad gracias a la comodidad en sus horarios y la posibilidad para dar continuidad al proceso de estudio en caso de traslado a otras ciudades del país. Eafit, una institución abierta y democrática, dispuesta a contribuir al desarrollo de sus estudiantes y al aprendizaje continuo.